En emisión presenta ¿Qué tal amigos? Estamos en su programa Un Día en la Vida de Hoy estamos aquí en el Panteón Hidalgo Y tengo miedo Aquí se siente, o está tranquilón Pero se siente aquí una vibra Así como escalofríos, vamos a estar con el señor Héctor Él nos va a contar un poquito De aquí, de su historia Un Día en la Vida de Bueno, en primer lugar, buenas noches Mi nombre es Héctor Flores Vásquez Tengo aquí 16 años elaborando Vamos a entrar un poquito de su vida Lo que es Bueno, en lo laboral Aquí porque yo la verdad pues Hago mi chamba de reportero, pero Si sea la suya no sé, ahorita que estamos aquí en el Panteón Siento un poco de Estoy nervioso Tan solo en el estado oscuro, tengo pánico Pero no sé usted, a ver, cuéntenos Cómo le hace para aguantar Bueno Para mí, yo creo, mis compañeros también Porque aquí nadie se ha asustado nunca Aquí es un lugar de paz y tranquilidad De descanso Que no nos deje descansar después, eso es otra cosa Pero aquí nuestras funciones de mi trabajo Nuestros compañeros Somos de mantenimiento Como pintar Pintar edificios Pintar pilas Llenar las pilas de agua Barrer Tirar los tambos de las basuras Todo ese Toda la cuestión esa ¿Verdad? Y además pues en días especiales Pintar los pisos, las banquetas y todo Como ahora que se acerca este día El día de muertos Y es lo que son nuestras labores de mantenimiento Ya Pues si hay una emergencia Gracias a Dios que todos sabemos aquí Somos herreros Somos 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 electricistas Sí Fontaneros Todo lo hacemos Aquí nos las arreglamos Para una emergencia Porque pues de acá que vengan a atendernos Nosotros sacamos adelante el problema Aunque sea rústicamente Y además pues Si hay Por ejemplo Que haya muertitos de más Y que no haya suficiente sepultura Pues los apoyamos Pero los sepultureros no somos Somos de mantenimiento Aclarando ese punto Bueno, ¿qué horarias trabaja aquí usted? Ah, de 7 a 3 de la tarde De lunes a viernes Y sábado y domingo Pues venimos a A ver Que calle Un trabajito Pues lo hacemos Aquí Aquí vivimos de hecho Es un Bueno, para mi gusto Es un encanto estar aquí Ya viví 6 años aquí adentro Y Día y noche estuve aquí Y me encantó ¡Gracias! Bueno, de hijos Fueron pocos Porque soy divorciado Este Siete hijos Siete hijos Pero también ellos Igual que yo Aquí Siempre ahorita Porque están trabajando En otro lugar Pero Siempre Cuando están libres Aquí andan conmigo Les encanta estar aquí En el panteón Y hay uno que me dice Padre, yo quiero ser panteonero Igual que usted Dios no lo quiere Y si no pido que se muera Pero si se Déjeme la plaza Jefe Que esté inválido O algo Déjeme la plaza Y a ese le encanta Le gusta estar aquí Le gusta Le encanta Me sigue Y cada domingo Viene a verme ¿Cómo estás padre? Pero mis hijos Y todos Han estado aquí conmigo Y que nos puede comentar ¿Usted cómo llegó este oficio? A ver Díganos ¿Cómo desde pequeño Le gustó O cayó así de que Bueno pues Hay que entrar en la chamba Fíjate que La verdad Lo has dicho Una frase muy bonita Hay que entrar en la chamba Pero yo lo hice Como siempre Por mi Pues Mi ser de aventuras Vaya Desde Desde chamaquito Antes aquí Era un pastizal Ahorita Pues Ahorita no se puede ver Porque Aprecio Porque ustedes Este Ya está oscuras Y Pero en el día Está limpio Y antes Teníamos unos zacatales Y me venía con mi cubetita Y mi asadón Desde chavalito Y ya pasó el tiempo Y el tiempo Y el tiempo Y tuve que Irme a buscar otros horizontes A trabajar otros lados Pero en cuanto pude Me vine aquí Y aquí estoy Me encanta No esto es lo mismo Me encanta Y yo siempre lo he dicho Si me muero Y volvieran a ser Sería pantonero Igual Si me encanta Aquí es un lugar tan lindo Que Está muy bonito No puedo decir más Hasta me emociono Al hablar de esto Presúmaselo Porque Hay algunas personas Que deben estar en sus casas Y diciendo No pues Yo creo que es uno de los Oficios más difíciles En tanto El temor Puede ser mucha gente nerviosa Fíjate que todos mis compañeros Yo los veo Todos contentos Todos Yo nunca veo Nadie que ande aburrido Ande Claro Las fricciones normales Entre compañeros Y entre seres humanos Que somos Pues son normales esos Pero Que alguien diga Nah Que esto Y que no Que nomás Tuve a poder No hombre Al contrario Aquí Vivimos bien felices Es una Es una chulada Bien Porque Aquí no descansamos Aquí los siete días A la semana Estamos chambeando Estamos chambeando De lunes a viernes Trabajamos Nuestros jornales Como Como empleados Que somos Y sábado y domingo Días festivos Aquí estamos metidos ¿Por qué? Porque nos encanta Si fuera otra cosa Ahora descanso Para que de mi casa A dormir Y no Al contrario Está el gusanito Y ahí viene uno Aunque no gane nada Y aquí anda uno Un esqueleto Apetuoso E inquieto Robó un burrito De planquito Y se lo tragó La piñata La rompieron Y salieron Los murciélagos El tono americano En los pantalones En sución Porque Teneré El día de los muertos En cada canción Oh 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 Y en el gruso Se asultó El día de los muertos En cada uno Se arrugó Oh 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 Aquí viene el show Pues sabes Que nos gusta Antes que nada Servir a la gente Si Servir a la gente Nos encanta Es que Pues clientes Ya tenemos muchos Lo que queremos Que vengan visitantes Es que clientes Ya tenemos demasiados Entonces los visitantes Pues nos importa Porque pues Ya se ve bonito El pantalón Me encanta Me encanta Y me da tristeza Que nomás el día del mayo El día del padre Ya está pegando mucho Por cierto Y el día de los muertos Es cuando se ve bonito Todo esto Y hay semanas Días enteros Que ni un alma se para Nomás nosotros Andamos como fantasmas Entonces sí Si alguien se mete Y nos ve Se asusta Porque cree que somos fantasmas Ustedes nomás En ese tipo de fechas Viene la gente Exactamente Ustedes harían una invitación Para que vengan Claro que sí Que nos inviten Te jala el muerto Oye pues no Como que no va eso Eso es malo no Porque desde pequeño Les van creando un miedo Y ya Bueno no sé si Le ha tocado personas Que ni quieren Ni entrar al panteón Que tan solo Han entrado Y dicen Yo no paso de aquí No Conozco muchas personas Principalmente yo estoy Allá en el Los domingos Los días festivos Los domingos pues Que allá me la paso En el panteón Frenzo allá abajo Entra gente Llega gente Y muchos se quedan afuera No yo no Dice Yo no Es que los muertos Y que sabe qué Y pues Me dan un poquito De coraje Pero más mucha tristeza Más tristeza Más tristeza Porque Qué mentalidad Tienen Ya lo dije al principio Cuestión psicológica Te trauman Desde chavalito Y ya valió gorro Es eso sí Bueno pues No hay que tenerle miedo Hay que Pues ya ni nosotros Era de noche Por aquí andamos Unas recomendaciones De lo que Cuando vengan al panteón Mucha gente pasa Por arriba de las tumbas ¿No? Nos cuenta Ah sí mira Es ese Este No es No es peligro En todas las tumbas Pero hay unas que sí Porque Les voy a platicar Un caso Una vez Desde ese tiempo Que yo vivía aquí De los seis años Entraron por allá Por abajo Con un cuerpo Y traían la banda Venían todos Los Compañeros Bien alegres Se cierran una tumba Y yo fui Y les dije Muchachos Yo ven tranquilo Muchachos Por favor Bájense Esas losas No sirven No No me dijeron Hasta de qué Me iba a morir No Y usted Que leí esto Y que la Ah no muchachos Está bien No No protesté Nada Me fui a A mi cuartucho Allá A ver mi televisión Y la fregada Otro día Llego aquí Me vengo de allá Y llego aquí Oye ¿Cómo te fue ayer? ¿Con qué? Con los caídos ¿Cuáles caídos? Los del cepelo De ayer A Chihuahua Pues no No me di cuenta Vino protección civil En las ambulancias Que se cayeron Ocho Se les quebraron Todas las luces Y se cayeron Ocho Pero no salieron Por allá Porque sabían Que se iban a topar Conmigo Y como yo traía Las llaves Y yo abrí Y cerraba Han dicho No, acá no Y salieron por acá Ocho Y esas son De las pequeñas anécdotas Que hay ocho Que todos Todos bien jodidos Pues de plano Sí Todos raspados Y no Y hasta creo que Hubo como dos fracturados Pero yo fui Les avisé bien Y me mandaron La frega Y yo me enojé Ah pues Que ellos Hagan lo que les dé Su gana Y el otro día Me llevo con la novedad Esa Sí El problema Imagino que No es el miedo De caer hasta abajo De donde está la persona Sino el problema De las fracturas Que se pueden hasta Golpear en la cabeza Y quién sabe Es de lo más peligroso Eso sí es muy peligroso Pero además Es que estos muchachos No es que Estamos como Tú y yo aquí parados No, ellos están bailando Al son de la banda Y yo por eso Fui les dije Ya que los vi Muchachos Por favor No, que usted Que está Que esto Y que sabe Está bueno muchachos Ahí nos vemos Ahí nos vemos Ahí quédense Música 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 Música